Buenos días, primero que nada desconozco que proyecto sea Usted no lo presentó, no lo ratificó ¿Yo? Sí, nos lo dijo el señor Cimental antes de que se pueda Ah, ok Y después usted lo ratificó, dijo que detenía el proyecto y si iba a ser la gestión Vamos a poner las cosas en contexto Mi respeto para jefe Cimental, él tenía un proyecto que se quedó en la administración pasada Perdón, ¿sí? Sí, esta administración tiene otros contextos, otros proyectos El proyecto que presentó Cimental fue un anteproyecto Que nunca tuvo ni siquiera el... Fue una idea, digamos, de qué es lo que se podía hacer Se evalúan el espacio, tenemos un espacio muy corto en Infopol Y los temas presupuestales, hay prioridades Entonces, el ayuntamiento en sí y la secretaría Nosotros salgamos con base en prioridades Y en ese sentido, el espacio que tiene Infopol No da para hacer un proyecto de ese tamaño de la administración pasada Y así nosotros tenemos otros proyectos en ese sentido Que en su momento lo haremos a conocer ¿Pero si será factible algo similar a esto, secretario? A ver, lo vuelvo a comentar El espacio que tiene Infopol no da el presupuesto No hay presupuesto para ese proyecto de Infopol El presupuesto está enfocado a otras áreas que son sumamente más importantes Que es el tema de videovigilancia Que son los temas de equipamiento Que son los temas de mejorar la movilidad de la ciudad Desbací, todo el tema de cambiarlos Todo el tema de semaforización Que desde 2009 no se había tocado nada Estaban ya prácticamente colapsados Todo el sistema de semaforización Que da la movilidad al municipio Entonces, hay prioridades en ese sentido Pero no se podría retomar Bueno, el que ustedes tienen actualmente Perdón El que ustedes van a realizar Nosotros traemos otro proyecto En ese sentido En su momento lo vamos a presentar Primero tenemos que presentarlo al ayuntamiento Tenemos que habilitarlo en ese sentido La factibilidad Y sobre todo que sean operativamente viables En el espacio que tiene Infopol ¿Pero no podrían conseguir un espacio Aparte de donde está la cadena? Sí, claro Ese es uno de los proyectos Y ahí lo iremos trabajando ¿Puede ser que si lo podían retomar? O sea, retomar un proyecto similar a este No sería un proyecto similar Sería un proyecto diferente Que sí buscamos unos espacios más amplios Para poder llevar a cabo la capacitación De manera integral Y subir el nivel de capacitación Que tiene actualmente Infopol Ya subimos un nivel del trabajo Que empezó la anterior administración Del jefe Cimental En el tema de la certificación de Infopol Nosotros continuamos con ese proyecto Y ya obtuvimos la certificación de Infopol En una categoría superior a la que tenía inicialmente Que es un trabajo continuado Que viene del jefe Cimental Y que continuamos nosotros Ya lo obtuvimos Pero para poder subir de nivel en Infopol Y dar mejor y más capacitación Necesitamos cumplir con ciertas reglas que nos piden Una cosa es el tema del stand de tiro No tenemos espacio para práctica No tenemos espacio Ahí es muy reducido el espacio que tenemos en Infopol Entonces sí es necesario Sí, son necesarios, claro Porque recordemos que en la Laja Bajío No hay ninguna sola academia Entonces dentro de los convenios Que tenemos ahorita firmado con Apaseo Y con Apaseo del Alto y Apaseo del Grande Nosotros estamos apoyando la capacitación Sobre todo Apaseo del Grande En los temas de accidentología y seguridad vial Y en los temas de operaciones especiales Con Apaseo del Alto ¿Y se lo ponen en la mesa, secretario? ¿Para cuándo podría estar algo similar? Mire, es que sería especular Y los temas hay que tener viabilidad En ese sentido Vamos a seguir trabajando en eso Y buscar la manera Y que realmente se lea Se vuelva la columna vertebral En la capacitación policial en la Laja Bajío Pero por lo menos está trabajando en un proyecto Por supuesto Estamos trabajando en un proyecto Estamos bastante avanzados En esa área de buscar otro espacio Mucho más amplio Donde podamos ofertar mejores capacidades Y más capacitación En ese sentido